Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Grupo F, Argentina. El bicampeón ganó la zona sudamericana por tercera vez desde que se juega con el sistema de todos contra todos. Jugará su mundial número 11 consecutivo. En las eliminatorias ganó 9, empató 5 y perdió 2, marcó 35 goles y recibió 15. Su máximo goleador de la etapa fue Leo Messi con 10 tantos. Bosnia-Herzegovina ganó el Grupo 7 de Europa. En Brasil disputará su primera Copa del Mundo. En las eliminatorias ganó 8 partidos, empató 1 y perdió 1, marcó 30 goles y recibió 6. Su máximo goleador de la etapa fue Edín Seco con 10 tantos. Irán ganó el Grupo A de Asia. En Brasil jugará su cuarto mundial. En las eliminatorias ganó 10 partidos, empató 4 y perdió 2, marcando 30 goles y recibiendo 7. Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Javad Nekomuni con 6 tantos. Nigeria ganó el Grupo F de África y luego superó a Etiopía. En Brasil jugará su quinta Copa del Mundo. En las eliminatorias ganó 5, empató 2 y perdió 1, marcó 11 goles y recibió 4. Su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Emanuel Emenike con 3 tantos. Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas